Una disculpa por todos los pips que van a escuchar. ¡Ale! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, con permiso! ¿Es lo mismo? ¿Está hasta allá? ¡En medio! ¡No m****! ¡Está hasta allá! ¡Es lo mismo! ¡Es que es lo mismo! ¡Está hasta allá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Karma! Gracias, gracias. Para Latouf. Compañeras, hay que moverse. ¡Ahí Lore! Tengo el micrófono. Soy una persona muy grosera. ¿Está jugando afuera? ¡No, no! ¡Ahí sí la defiendes! ¡Ah, el collo! ¡Sí, órale! ¡Me la suda! ¡Mano, doble! ¡Mano! ¡Doble! ¡Doble por tramposa! ¡Mano, Doble por tramposa! ¡Agrárrala! Agárrala. ¡Claro! ¡Y vuelves a ladrar! ¡No hay pedo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! Y las mimí de nada. ¡Ah! ¡Ya sabía! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!